El mundo cibernético se vuelve cada vez más importante para el sector comercial y es que Liliana Hernández Herrera decidió correr esta aventura. El gobierno nos ha abierto las puertas pero también es nuestra labor como empresarias capacitarnos. Hoy en día figuramos en muchas áreas, en la empresarial por supuesto que podemos y solamente es persistencia, es capacitación, es constancia y es compromiso. Mujeres líderes que fortalecen el desarrollo del Estado.